Vamos a una tercera nota realizada con el doctor Luis María Muchastegui, flamante rector de la tercera facultad de medicina que va a existir en Córdoba, que va a comenzar sus organizaciones internas en el año 2013 y ya en el 2014 comenzará a dar la organización de las primeras clases en la formación de futuros universitarios. Pero hay algo que también leímos periodísticamente que es algo con el cual vamos a completar estas tres notas. Doctor Muchastegui, con respecto al tema de la escuela de enfermería que está dentro de la información periodística que nosotros nos hemos cogido. Y no sé si alguna otra disciplina ustedes tienen previsto. Bien, voy a empezar por las necesidades. La necesidad de enfermeras en el país es obvia. Hay un requerimiento de personal de enfermería capacitado, bien capacitado, que es enorme. Eso hace que una, casi una obligación de nuestro instituto va a ser crear una escuela de enfermería que va a ser dependiente de la facultad de medicina. De esa manera también nosotros vamos a poder formar nuestras propias enfermeras, que es, le vuelvo a reiterar, una necesidad perentoria en casi todas las instituciones de salud del país. Además, se tiene previsto en el futuro hacer una escuela de técnicos en radiología, escuela de técnicos en nutrición. Incluso hay algunos otros técnicos que son muy importantes y que hemos visto la necesidad de ellos en nuestra vida hospitalaria, que son técnicos en neurología, técnicos en cardiología, que cumplen una misión fundamental en los estudios que se hacen pertinentes de estas especialidades. Eso hace que todo quede educado dentro de la facultad de medicina. Lo que permitiría, lo que nos permitiría a nosotros pasar de ser un instituto universitario a una universidad es la creación de alguna nueva facultad, pero que no tenga afinidad con la salud. Entonces nosotros podemos pasar a ser universidad si creamos en el futuro, en el futuro, una facultad de ingeniería, por ejemplo, dedicada a cuestiones de salud, pero ingeniería, o una facultad de odontología. Eso hace que diferenciemos bien. Una cosa es tener escuela de medicina con estas escuelas que son subsidiarias de la facultad, y otra cosa es ser universidad con otras facultades que son, la facultad de odontología, la de ingeniería, cualquier otro. Correcto. Doctor Luis, María Muchastri, nosotros agradecemos muchísimo como programa que tratamos de cubrir la parte cultural, pero también la parte científica. Y no va a faltar oportunidad que lo vamos a molestar nuevamente para alguna otra nota, ya avanzando, por menos en la formación de las primeras escaramuzas. Con todo gusto, te doy a su disposición. Muchísimas gracias.